La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió la alerta sobre el reto hecho en las redes sociales denominado Reto de las 48 Horas, que incita a los jóvenes a salir de casa y permanecer sin contacto de sus familiares y reaparecer en el lapso de tiempo acordado. Este reto no es nuevo. A finales del año pasado comenzó a circular en las páginas de mayor aceptación entre niños y jóvenes. Los periódicos británicos The Sun y The Independent señalan que el juego ofrece puntos a los jóvenes que más tiempo consiguen esconderse y si sus padres solicitan ayuda a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Este reto es retomado del juego de los 72, que apareció en Europa durante varios años y que consistió en desaparecer durante 72 horas sin ser visto y sin dar señales de vida. Llegó a ser muy popular y con el paso del tiempo pasó de moda. Lamentablemente, esta nueva versión se retomó en Irlanda, donde una joven de 14 años hizo pasar a su madre por estados de ansiedad y sufrimiento. Es aquí el impacto severo que puede tener en la conducta de los jóvenes que, a pesar de las consecuencias, lo consideran como algo divertido que no tiene importancia para la familia. La Fiscalía del Estado, junto con la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, alertan a los padres de familia de este reto que podría poner en riesgo la vida de sus hijos y la tranquilidad de sus familiares. La FGE aconseja mantener una buena comunicación con sus hijos y revisar lo que ven en Internet y redes sociales. De igual forma, y ante cualquier desaparición, no minimice el acto y comunique a los teléfonos 993-3365-50, extensión 4071, de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Noticias TVT.